11 de agosto, hoy hemos venido Miguelito y yo solamente. Estamos en la boca del asno y vamos a hacer una ruta muy guapa siguiendo el curso del río Eresma, que está ahí abajo. Primero unos 4 kilómetros, luego cogemos el arroyo Pamplinas, que le hubiera encantado conocer a nuestro amigo Manolo. Y de ahí cruzaremos la carretera, iremos hacia el puente Pintadas, luego al puente La Cantina y luego aquí de regreso. Así que a ver cómo se nos da. A la taque vamos. Vamos. El puentecito de la boca del asno. Yo juraría que en la pediza estas cosas no las hay. Piedras sí. Hombre, allí también por la parte de charcas verdes hay también... Este es el río Eresma. Vamos a seguir su curso unos 4 kilómetros. Nuestro río Eresma, al lado. Caminito guapísimo que se han perdido los colegas por no venir. ¿Verdad, Miguelito? Nos han hecho pelas. Nos han hecho novillos todo el equipo. La semana que viene, sin embargo, seguro que vamos a ser... Lo menos 6. Lo menos 6. 4 o 5. No, 6, sí. Y si viene mi primo cuñado, Juan, otro más. Y si viene el perro, Nilo se llama el perro. Río Eresma va muy bajito de nivel. Manolo, arroyo Pamplinas. Vamos a cruzarlo. Este es el Pamplinas. Mira, el Pamplinas. Al lado estamos ya, cruzándolo. ¿No te has caído? Vaya, por Dios. ¿Yo que quiero sacar a alguien cayéndose? Bueno, pues ya estamos en el camino de regreso. Otra vez junto al río Eresma. Por un sendero guapo, ahora un poquito empinado. Empinado. Y nada, ha sido una ruta guapa, ¿no, Miguel? Sí. Mucha agua y mucha sombra. Muy chula. ¿Qué buscas? El caramelo. El trozo de caramelo. El trozo de caramelo. Es que Miguel se come los caramelos a trozos. Oye, pues vamos bien de tiempo. Nos podemos dar un bañito. Una pocita de esas que hay de vez en cuando. Oye, que te puedo dar uno entero, ¿eh? Ah, ya está. Ya lo he encontrado. Ya, pero que también te lo puedes comer entero. No, entero me satura. No hace falta tres litros de agua. Bueno, bueno. Ya llegando a la Bacalasno está esto que parece el parque sindical. Tremendo como está de gente. Hombre, aquí. Ya vemos los coches allí al fondo. Bastante más arriba no hay nada. ¿Cómo? No, sí, claro, aquí. El puentecito. Bueno, estamos. Qué barbaridad cómo está esto de gente. Hoy hemos adelantado... Sí, por la cervecita. Hemos adelantado las cervecitas. Seguimos en la boca del arno en un cheringuito que hay por aquí. Y nos estamos tomando una birrita. ¡Como Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!